No hace falta que le digan que soy raza, por mi piel escapa el alma sabalera. Bueno, estamos más que sorprendidos porque ya en el viaje nos encontramos con dos muchachos de Ushuaia que vinieron especialmente para ver el partido, recorrieron 22.000 kilómetros. Después el recibimiento aquí es espectacular. La organización que hay es realmente llamativa. Así que estamos sorprendidos por sobre todas las cosas. Realmente hemos sido recibidos de la mejor manera. La gente de la Conmebol se ha portado muy bien a lo que ha cumplido, lo que ha pautado. Y bueno, nosotros enormemente satisfechos de poder estar colaborando en esta fiesta tan importante con Colón. Grabaron el CD en el 95 cuando el equipo ascendió. Estuvieron presentes cuando se inauguró la nueva cancha y estuvieron presentes también en los 100 años. ¿Qué significa este momento para los palmeras en relación con Colón? Lo máximo, lo máximo. Nosotros estamos ligados con Colón desde mucho tiempo antes. Cuando íbamos a tocar a las concentraciones, cuando hacían en San Carlos. En la B. En la B, ¿no? Y cuando después en el 74, cuando tuvimos equipo magnífico, también lo hemos acompañado en todas las concentraciones. Hemos estado en la despedida cuando se lo vendió a Dimeola, cuando se lo vendió a Albán Villaraos. Bueno, y después todo lo que todos conocen, ¿cierto? La inauguración, la reinauguración, los 100 años y cada 5 de mayo que podemos estar acá, estamos presentes. ¿Cómo será el show? ¿Qué les dijeron? ¿Qué saben? ¿Cuántos minutos van a estar? En principio hay un hermetismo total con esta gente, bueno, porque cuida mucho el espectáculo, cuida mucho que no le invadan la preparación de este espectáculo y por el momento sabemos que vamos a ensayar ahora, vamos a estar poniendo en práctica todo lo que concierne a lo que se va a presentar en el espectáculo. De ahí vemos, vemos cómo va el orden, van los vinos, van la gente que arma todo el protocolo y después, antes de que empiece el partido, vamos a tocar nosotros. La gente de Colón viene en auto, en colectivo, en avión, y hasta hay un muchacho de San Javier que viene en bicicleta. ¿Qué le dicen a esa gente para llevarle, aunque sea, un poquito de tranquilidad? Yo le pedía, ya no me acuerdo a quién, que por favor lo individualizara, porque queríamos conocerlo, yo pienso que esa persona se merece un premio, se merece algo, porque está trayendo los colores de Colón en bicicleta. Es una cosa... A veces hay que dar en la Copa Conmebol, directamente. Teníamos entendido que la Conmebol se contactó con este hombre y le iba a regalar la entrada para cumplir su sueño también. Ojalá que sí, yo creo que se lo merece largamente, ¿no? Largamente. Es el negro un sentimiento que se lleva de verdad y que late al compás del corazón. Si ganara yo el infierno por ser negro y nada más, moriré llevando negro el corazón. Zavale, zavale, la culpa de este pueblo zavalero. Zavale, que todo el mundo grite, dale negro, aé, 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 aé. Zavalero, zavalero. Aguante Colón.